Amigos de al momento nos encontramos en la popular playa condesa del puerto de Acapulco en estas tomas que nos envía y nos hace nuestro compañero Abraham Torres podemos observar y de acuerdo a lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades en materia de protección civil en las próximas horas, 72 horas por lo menos, habrá fuerte oleaje en las costas de Guerrero este fenómeno conocido como mar de fondo que se presenta por lo general en estas épocas del año desde hace ya mucho tiempo, muchos años habitualmente entre los meses de abril, mayo incluso hasta en algunos tiempos intermitentes hasta el mes de noviembre se registra el fenómeno de mar de fondo en esta época del año es cuando se registra de acuerdo a los datos de protección civil en algunos puntos de la costa de Guerrero el oleaje alcanzará entre 2.5 a 2 metros de altura por lo cual en plena temporada vacacional en esta semana de Pascua se le está pidiendo a los bañistas y a la gente local tomar sus debidas precauciones a quienes tienen mobiliario de playa aquí en el puerto de Acapulco o en los polos turísticos de playa se les pide tanto a restauranteros como al sector hotelero tomar sus debidas precauciones en lo que tiene que ver con el puerto de Acapulco tenemos ya aproximadamente tres semanas con este fuerte olor a yodo que viene del mar así como el agua tiene una especie de color cobrizo una especie de color cobrizo, color café que son sin duda cuando se presenta la marea roja aunque las mismas autoridades de salud en lo que es este escenario de la marea roja han dicho que no hay tal que se están haciendo estudios de laboratorio lo que sí es un fuerte olor a yodo es un color café que presenta el mar en estos días para evitar accidentes o personas ahogadas en las playas del puerto de Acapulco tanto la bahía de Santa Lucía, Pie de la Cuesta, Puerto Marqués y la zona diamante protección civil del estado, la promotora y administradora de playas así como la policía turística apoyan con postas de guardavidas quienes se encargan de informar y de alertar a la gente para prevenir accidentes en las playas yo soy Enrique Guzmán con imágenes de Abraham Torres estamos al momento ¿qué tal? buenas noches, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento, gracias por acompañarnos aquí en su noticiero y en su noticiero